El cielo se viste de negro, se pone brillos de estrellas y se prepara para disfrutar de las canciones más elegantes. Comienza Velvet Sessions, una cuidada selección de sonidos del jazz, el soul y el rhythm and blues. Velvet Sessions, una hora de buen gusto en K2 Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al miércoles, cortamos la semana con música selecta, como lo hacemos siempre de 20 a 21, esto es Velvet Sessions. Durante la próxima hora, prepárate para disfrutar de muy buena música, toda ella relacionada a grandes géneros como lo son el jazz, el soul y el rhythm and blues. Para quienes recién conectan con el programa, la idea es compartir canciones, descubrir artistas, repasar a los ya consagrados, todo esto durante los próximos 60 minutos. Hoy en el inicio con Frances Faye, cuya carrera en el mundo del espectáculo comenzó a la edad de 15 años en clubes nocturnos, donde se convirtió por primera vez en una estrella. Actriz y cantante, Faye hizo su debut discográfico en solitario en 1936. Sus presentaciones se hicieron famosas por incluir dobles sentidos y referencias a la homosexualidad y el lesbianismo, ya que la propia Faye era bisexual e insinuaba esto con frecuencia en su actuación. Del álbum No Reservations, escuchamos I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate. I wish that I could shimmy like my sister Kate, she shakes it like jelly on a plate, and all the boys in the neighborhood, they know she does it, and she does it good. Mice ain't have wanted to know last night, why all the boys treat Katie so right. I know that I'm late, I know that I'm late, I know that I'm late, but I'll be up to date, when I can shimmy like my sister Kate, she shakes it like jelly on a plate, and all the boys in the neighborhood, they know she does it, and she does it good. Mice ain't have wanted to know last night, why all the boys treat Katie so right. I know that I'm late, but I'll be up to date, when I can shimmy like my sister Kate, shimmy like my sister Kate. Bye, snowman, and thank you. touching as everybody and everybody will make any dance videos that against her soul. And女性ハイ Ginsworms will be up and down right in the wind right. I'm really surprised that the seating phase is in her health and her house is in my house. I'm ready to find the seating phase of it ethical and Demon Bay statute. ¡Gracias por ver! I know that I'm late, but I'll be up to date When I can shimmy like my sister Kate Shimmy like my sister Kate Miles Davis walked off the stage That's what the folks are all saying Yes, he did leave the stage Soon as this whole war was over Coltrane, he walked off the stage That's what the folks are all saying Oh yes, they both left the stage Clean out of sight Now, they felt they had to rehearse Although we know they are masters They get a real groovy sound And you will have to admit it But yes, they both left the stage Soon as their solos were over And if you can't figure out their groove I'd like to hit you Well, my friends Now about Miles Davis I never know why some people always try To find some fault off this man and his horn And when they go To wherever he is saying They seem to go to see whether he is going to tend to business He never walks around the place and speaks to all of the folks He don't know I wouldn't either And neither would you, friends But I, I know he is friendly I do The rest of us We do Oh yes We dig his beautiful soul And we love him and his blue heart And here's another thing now About the clothes he wears I am sure his style is in the future He is cool The bit of his clothes are perfect Just like the way he plays He's not afraid of being different And he has one most polls Cause this modern jazz He and Gillespie are kings Now then his group are breaking records Yeah, because they show you a friend Eddie Jefferson no tenía una gran voz Pero pasó a la historia del jazz Como el creador del vocalés Modalidad que consiste en cantar solos instrumentales Con una letra escrita al efecto Antes hubo quien mezclaba Scat y estorfas cantadas Pero fue él quien señaló Y recorrió en primer lugar La senda por la que enseguida Transitaron otros con mucho más éxito En este Velvet Sessions Suena con su propia versión Del clásico de Miles Davis So what? Suena con su propia versión All right Is that a video? All right I'll see you next time ¡Suscríbete al canal! 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 Como lo venimos haciendo a lo largo de los últimos tres años, hablar de la importancia y la influencia de Curtis Mayfield dentro del Soul podría volverse repetitivo, además de que necesitaríamos un programa completo para referirnos a él. ¡Suscríbete al canal! 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 I'm gonna miss you I've got ties And so do you I just think this is a thing to do It's gonna hurt me I can't lie Maybe you'll meet You'll meet another guy Understand me Won't you try, 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 try Let's just kiss Say goodbye I'm gonna miss you I can't lie I can't lie Understand me Won't you try It's gonna hurt me I can't lie Kiss and say goodbye Kiss and say goodbye es uno de los mayores éxitos de The Manhattans, el grupo liderado por Winfred Lover. En 1976, la canción alcanzó el top 10 en varios países y vendió más de 2 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose así en una de las principales canciones del grupo, junto con Shining Star, que llegaría en 1980. I can't lie I can't lie I can't lie Understand me Won't you try Let's just kiss And say goodbye Velvet Sessions en K2 Radio El fichaje de Dennis Edwards a The Temptations coincidió con la evolución del grupo a finales de los años 60, época donde exploraron letras y temáticas más complejas y experimentaron con el funk, la psicodelia, el rock y la música disco. De allí surgieron canciones como Just My My Generation, Cloud Nine y lo que escuchamos en el día de hoy, I Can Get Next To You. I just can't get next to you I can't get next to you I can't get next to you, baby I can't get next to you I can fly like a bird in the sky Hey, and I can buy anything that money can buy Oh, I can turn a river into a raging fire I can live forever if I so desire Unimportant all these things I can do Cause I can't get next to you I can't get next to you, baby I can't get next to you Yeah Oh, I can't make the seasons change just by waving my hand Oh, I can change anything for long to do The thing I want to do the most, I'm unable to do Unhappy man, with all the powers after sex Cause, yeah, you're the key to my happiness And I, oh, I, I Get, get next to you Girl, you're blowing my mind Cause I can't get next to you Can't you see these tears I cry I can't get next to you Girl, it's you that I need I gotta get next to you Can't you see these tears I cry I can't get next to you I, 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 I Can't get next to you I, 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 I Breaking up big rocks on a chain game Breaking rocks and serving my time Breaking rocks on a chain game Cause I've been convicted of crime Hold it steady right there while I hit it I reckon that ought to get it been working And working But I still got so terrible long to go I committed crime When he caught me robbing his store Hold it steady right there while I hit it Yeah, I reckon that ought to get it been working ¡Gracias! La canción Work Song fue compuesta en 1960 por Nat Adderley junto a Oscar Brown Jr. e incluida en el álbum homónimo de Adderley Por su parte, Brown la incluyó en su primer disco de ese año pero agregando la letra escrita por él mismo Justamente lo que suena es la versión de Work Song hecha por el propio Oscar Brown Jr. Sacate de encima el día Colgalo en una percha y ponete lo más elegante que tenés La música Velvet Sessions En K2 Radio Promediando Velvet Sessions En realidad ya pasamos un poquito más de la mitad quien llega ahora es Lester Young apodado por Billie Holiday como Press por The President of Jazz uno de los músicos claves en la historia del género y el saxofonista más influyente entre Louis Armstrong y Charlie Parker por ser el precursor del sonido que estaba por llegar al movimiento bebop en general En diciembre de 1957 apareció con Billie Holiday, Coleman Hawkins, Ben Webster, Roy Eldridge y Gary Mulligan en el programa de la CBS The Sound of Jazz interpretando el tema Fine and Mellow My man don't love me Treats me oh so mean My man he don't love me Treats me oh so mean Treats me oh so mean He's the lowest man That I've ever seen He's the lowest man 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 ¡Gracias! 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 Carol Gibbons fue el director de banda más famoso que pasó por el escenario del británico Hotel Savoy desplegando su talento junto a los Savoy Hotel Orpheans desde 1931 cuando asumió el cargo de director de espectáculos hasta su muerte en 1954 Famoso por méritos propios gracias a los años de emisiones para la BBC llegó incluso a escribir su propia canción A Garden in the Rain interpretada por muchos artistas entre ellos Frank Sinatra para el álbum de 1962 Sinatra sings great songs from Great Britain It was just a garden in the rain But then that sun came out again And set us happily on our way Velvet Sessions En K2 Radio Descrita como una de las cantantes de jazz más talentosas y subestimadas del siglo XX Lores Alexandria fue una cantante estadounidense de jazz y gospel cuya carrera abarcó más de cuatro décadas En su LP debut encontramos Baltimore Oriol canción que tiene su historia también ya que existen tres versiones de ella y todas lanzadas en diferentes momentos La primera que conocemos es en su debut de 1957 con un ritmo afro-cubano La segunda fue lanzada en 1963 y la tercera llegó una década después en 1978 ya con el agregado de la percusión de batería y bajo La segunda fue lanzada en 1963 To be dragging her feathers around In the snow Leaving her mate She flew straight to the Tangipah Where a teal-chiming Blackbird Met the divine missile I'd like to ruffle his blue This Baltimore Oriole Messed around with that blackbird Till he singed her wings But forgiving is easy It's a woman like Now and then Might have been the same Please send her back home But alone Home ain't home Without her wobbling How she'd sing How she'd sing Make a lonely man happy Baltimore Oriole Baltimore Oriole Fly down Fly down Fly down From your bow Fly to the bay Fly to the bay Tramo final de Velvet Sessions En este miércoles No sin antes disfrutar juntos Nuestras últimas dos canciones La primera de ellas Que tiene a Catarina Valente Como responsable A quien no le bastaba con ser cantante Por eso también fue guitarrista Bailarina y actriz Además de hablar seis idiomas Su carrera se desarrolló mayormente en Europa Pero tuvo su paso por Estados Unidos Actuando junto a otras estrellas de la voz Como Bing Crosby Dean Martin O Ella Fitzgerald Lo que escuchás es Istambul Un sencillo de 1954 Every gal In Constantinople Is in Istanbul Not Constantinople So if you would date In Constantinople He'll be waiting In Istanbul Even old New York Was once new Amsterdam Why they change it I can say People just like it Better that way Take me back To Constantinople No you can't go back To Constantinople Now it's Istanbul Not Constantinople Why did Constantinople Get the work That's nobody's business But the Turks And they're lost But they guess They're lost And they only work People just like it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!